En este video les voy a explicar cómo funciona el intercambio de la inversión de Grupo Argos en el negocio de alimentos de Grupo Nutresa y cómo ésta beneficia a todos sus accionistas. Grupo Argos está enfocado en tres negocios de infraestructura, materiales de construcción a través de cementos Argos, energía con Celsia e infraestructura vial y aeroportuaria con Odinza. Además, con un racional de diversificación y visión de largo plazo, desde hace más de 40 años, Grupo Argos tiene inversiones de portafolio en Grupo Sura y Grupo Nutresa, empresa que le ha rentado más del 20% promedio anual durante los últimos 20 años. Por esa capacidad para generar valor, su crecimiento acelerado y la relevancia estratégica que han demostrado esas compañías, en los últimos 18 meses Grupo Argos evaluó con rigor las siete ofertas públicas de adquisición que recibió sobre sus inversiones en Grupo Sura y Grupo Nutresa. Luego de análisis técnicos, estratégicos y jurídicos, determinaron que las ofertas no beneficiaban a todos los accionistas de Grupo Argos. Sin embargo, y después de un proceso de negociación, se llegó a un acuerdo que genera valor para Grupo Argos y para todos sus accionistas y grupos de interés con términos de intercambio favorables y que captura el valor de una inversión que habilita su crecimiento y evolución. ¿En qué consiste esta transacción? Hoy existen participaciones cruzadas entre Grupo Argos, Grupo Sura y Grupo Nutresa. Grupo Argos tiene un 9,9% de la propiedad sobre Grupo Nutresa y un 36% sobre la propiedad de Grupo Sura. A su vez, Grupo Sura tiene el 36% de las acciones de Grupo Argos y el 35,6% sobre Grupo Nutresa. Y finalmente, Grupo Nutresa tiene el 12,5% de Grupo Argos y el 13,3% de Grupo Sura. Con la transacción acordada y después de que sea aprobada por parte de su asamblea de accionistas, Grupo Nutresa se va a escindir en dos compañías espejo. Una que seguirá siendo la propietaria del negocio operativo de alimentos y una nueva que será propietaria únicamente de las inversiones de portafolio que tiene Grupo Nutresa en Grupo Argos y Grupo Sura. A continuación, Grupo Argos intercambiará su participación en la compañía de alimentos, recibiendo a cambio acciones de Grupo Sura y de la nueva compañía de portafolio. Esto quiere decir que en esta fase de la transacción, por una acción de Grupo Nutresa, Grupo Argos recibirá 0.74 acciones de Grupo Sura y 0.56 acciones de la nueva compañía de portafolio. Luego del intercambio, JGDB, Nuhil e International Holding Company dejarán de ser accionistas de Grupo Sura. Y por su parte, Grupo Nutresa no tendrá participación accionaria en Grupo Argos y Grupo Sura. Como este negocio consiste en un intercambio de acciones, ninguna de las sociedades recibirá pago de recursos en caja. La nueva compañía de portafolio podrá ser liquidada para que sus accionistas reciban la participación directa que les corresponde en acciones de Grupo Argos y Grupo Sura. En el caso de Grupo Argos, por cada acción que tiene en la nueva compañía de portafolio recibirá 0.14 acciones de Grupo Sura y 0.18 acciones de Grupo Argos. Entonces, ¿qué recibe Grupo Argos por cada acción entregada de Grupo Nutresa? Al final de la operación, por cada acción que tiene Grupo Argos en Grupo Nutresa, recibirá 0.96 acciones de Grupo Sura y 0.28 acciones de Grupo Argos. Esta transacción genera valor para Grupo Argos y para todos sus accionistas porque, entre otras razones, recibiría un bloque importante de acciones de Grupo Sura y de Grupo Argos con términos de intercambios razonables que representan condiciones económicas y estratégicas favorables. La compañía tiene plena confianza en sus planes de negocio en infraestructura, pero además en el potencial de revelación de valor que tiene Grupo Sura para todos sus accionistas, incluyendo a Grupo Argos.